Mis amores, ¿cómo están? Mis bellos, preciosos, espectaculares, únicos, exclusivos Me ven con el primar de fondo Y van a decir, ay Clarita, no me digas Que te vas a ir nuevamente De compra A ver, que yo quería explicarles a ustedes No es que yo siempre ando de compra Es que a veces salgo y veo una cosita que me interesa O que me hace falta y me la compro Pero es que yo siempre ando de compra Ay Clarita, todos los videos no pueden ser de compra Bueno, en fin En el video del día de hoy El objetivo fundamental es traerlos A un lugar donde hay algo Que para mí es fascinante Y me refiero a una librería Estoy en la librería O sea, se llama Casa del Libro Y estoy en... Bueno, ya saben Primar, Mango Aquí tenemos el hotel de Cristiano Ronaldo Y quiero entrar a esa librería A adentrarme en cada una de sus plantas Porque dicen que hay sesiones muy interesantes Dentro de ellas hay una de libros esotéricos Y quiero entrar ahí a ver qué novedad aparece Nadie sabe Sí, ya que estoy cerca aquí de primar Luego que salga de la librería vamos a primar Pero bueno, el objetivo fundamental es entrar a la librería ¿Ok? Sí, sí, así ¡Suscríbete al canal! 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 Tú y yo Un vino HBO Vamos a la segunda planta a ver qué nos topamos Miren el ascensor, qué puerta más chula A ver amor, si lo guía me llevaba a la planta Dónde está Ustedes saben que yo amo Y he visto unos libros Que me han dejado estupefacta Anonadada ¿Dónde está el que acabo de ver este? La práctica de las llamas Este es instrucciones para la era de acuario Que estamos en la era de acuario Vale 12 euros Por té Aquí enfermo Aquí sí, sí, sí Que de verdad que vaya Espectacular Les voy a hacer la toma Para que ustedes vean con calma Y luego yo me voy a estaciar un rato Mirando Porque de que me llevo uno Me lo llevo Me lo llevo La bruja verde Guía completa Voy a dejar los ahorros aquí Yo siempre Ahora que tengo este libro en mis manos Antes de irme de Cuba Siempre quise poner a mi abuela Porque mi abuela sabe mucho de De esto De cocimientos Como le decimos en Cuba Las hierbas Medicina verde Cuando usar una vela En qué momento Y para qué Entonces yo siempre Quise Antes de irme de Cuba Sentarme con ella Horas Y horas Y horas Y escribir Una especie de grimorio Donde yo Pusiera Como hacer por ejemplo Una miel de guira Que se hace De la naturaleza Y emplea plantas Flores Aceites Y hierbas Para sanar Me recordé de mi abuela Y digo Déjame aprovechar Y hacerles la anécdota Y entonces aquí Estoy armando el trípode Para los que se preguntan Clarita Quien te graba Hay algunos videos En los que ando con Gretel Otro con mi amiga Gabi Y otros En los que yo Con el trípode Invento Gracias Once No Aquí Y O Un Co Hay Quátima Y Un A ver, rapidito porque hay música Y no quiero que me vayan a dar copyright Aquí estamos en la sesión de medicina Ahí está Enfermería para mi papi Y le voy a mostrar ahora El pedacito de Estomatología Un diccionario Manual de ortodoncia Y todo súper caro Mira este El manual de ortodoncia de 67.50 ¿Qué es esto? A ver, una vez más vuelvo aquí a mi puestico Y finalmente voy a dejar el de la bruja verde Y voy a tomar Ay, me da una cosita que nada más que da es Este que se llama Mágicas Y ha ilustrado de magia Que está muchísimo más completo Porque tiene no solamente de hierbas Sino también de astrología como tal Tiene el uso de las diferentes piedras Tiene también de Del tarot Este está muchísimo más completo Pero me da cosita de Araquel Que fue el primero que vi Ustedes saben que Los elementos te eligen a ti No tú a él Entonces como fue el primero Pero no, al final me voy a quedar con este Y seguimos viendo Entonces aquí tenemos Mi otra sesión favorita Miren para acá Clasiquísimos Piensa y hágase rico Los secretos de la mente millonaria No veo aquí Padre rico Padre de pobre Esto Que es economía Bitcoin Y autoayuda Desarrollo personal A ver Voy pasando por Este banquito Donde hay unas vistas espectaculares Y digo Ven acá Y será posible Sentarse ahí Con esas vistas tan espectaculares A leerte el libro Que te parece bonito Y luego que te lo leas No lo compras Nada Que me parece bien Ese banquito ahí Para echarte Cinco o seis horas leyendo Y luego Soltaste el libro Y te fuiste Pensamiento del cubano Dos horas después Y hemos salido Que experiencia tan relajante Me encanta Aquí llevo mi adquisición Cuando me lo lea Ya les contaré Pero de verdad Como hay cosas ahí Que me encantaron Por Dios Hay que venir ahí Con un buen Fajo Para gastar Ahora vamos a ver Que seguimos haciendo Con este vlog Mis amores Pero bueno El objetivo fundamental Era ese De todos modos Que hasta el final Que todavía queda Otro corto inglés Mis amores Vamos a ver Que nos encontramos aquí A ver si salimos Sin... Mira las botas ¿Qué tal? Bolsos, bolsos, bolsos y más bolsos Y yo aquí, con mi adquisición, ya les contaré El último de Armani que están anunciando Por la televisión Ventana Bueno, mi amores, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya encantado Les voy a pedir que me dejen su comentario ahí abajo Que saben que me encanta leerlos Y más que nada responderle cuando me dejan mensajitos positivos Si todavía no te has suscrito Te invito a que lo hagas en el botoncito de abajo de suscripción Pincha en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Y de paso, vienen a formar parte de la familia de Perosuelto y Carretera Sin más, les mando un beso enorme desde el fondo de mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!